El Hotel Fleur de Pesta ha situado en Basuford, Guadalupe, fue reformado en 2014 y ofrece una piscina al aire libre de agua dulce de 215 metros cuadrados, playa, privada y habitaciones con balcón. El establecimiento se encuentra a dos minutos a pie del fuerte Fleur de Pé. Las habitaciones del Hotel Fleur de Pé disponen de conexión wifi gratuita y vistas al jardín o al mar. Todas ellas cuentan con televisión de pantalla plana vía satélite, zona de estar pequeña y nevera pequeña. El establecimiento ofrece instalaciones para deportes acuáticos, como surf de remo y motos acuáticas, así como clases de buceo y equipos de snorkel gratuitos. Las actividades como windsurf y esquí acuático y el acceso al club infantil están disponibles por un suplemento. El Jardín de Stropiques ofrece un buffet de cocina caribeña para el desayuno, el almuerzo y la cena. Leto Ulo Ulo ofrece cócteles con un toque criollo. El establecimiento está a 4,1 kilómetros del centro de Legosier y a 6 kilómetros del aeropuerto de Guadalupe Pointe a Pitre, Caraybes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.